Gracias por estar una vez más con nosotros aquí en MSP, en la revista de medicina y salud pública. Estamos siempre complacidos de estar con ustedes, de contarles todo acerca de cómo avanza la ciencia, la medicina, en torno a las diferentes condiciones. Lo hacemos siempre de la mano de expertos profesionales y, por supuesto, de los pacientes, quienes son quienes viven día a día cada una de esas enfermedades y, por supuesto, han sabido afrontarlas. Hemos tenido en este espacio muchos ejemplos de vida y hoy vamos a hablar de una condición justamente muy interesante porque más de dos millones y medio de personas, encima, en todo el mundo han aprendido a vivir con esta condición de asquerosis múltiple. Lo han hecho justamente a la fuerza tratando de supervivir en medio de este mundo que es tan acelerado. Vivir con asquerosis múltiple es posible. Se puede trabajar haciendo también alguna otra adaptación de acuerdo a las condiciones médicas que así lo permitan. Cada caso es particular. Y vamos a hablar y adentrarnos un poco sobre esta condición, sobre cómo ha avanzado la medicina en torno a ella. Vamos a hablar también con una paciente que es una fundación que es un trabajo impecable en este tema. Y vamos a darle la bienvenida a los invitados que tenemos el día de hoy. Sonia Flores. Le damos la bienvenida a Sonia Flores, quien es paciente, presidenta de la Junta de Asquerosis Múltiple de Puerto Rico, que nos va a contar un poco de su experiencia y pues hablar un poco ahorita con ella más a profundidad. Bienvenida, Sonia. Saludos. Buenas tardes y gracias por la invitación. A usted, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener este espacio. Viviana Martínez también nos acompaña hoy, quien es coordinadora de estudios clínicos de asquerosis múltiple en Puerto Rico. Una investigadora que está con nosotros para darnos su punto de vista y justamente todo su trabajo en torno a esta condición. Bienvenida, Viviana. Gracias por acompañarme. Gracias a usted por invitarme. El doctor Chinea, médico neurólogo, también parte de la Fundación FEM. Bienvenido, doctor Chinea. Gracias. Es un verdadero gusto contar con su presencia aquí en esta conversación y pues todo su bagaje en torno a años estudiando el asquerosis múltiple. Bienvenido. Muchas gracias. Muy bien. También nos acompaña Lourdes Hernández, quien es directora ejecutiva de FEM en Puerto Rico, quien está también con nosotros. Bienvenida, Lourdes. Gracias por acompañarnos, por hablar un poco hoy acerca de cómo trabaja la Fundación, los retos que se vienen y, por supuesto, cómo hacen para trabajar con los pacientes de asquerosis múltiple y hacerlos como una gran familia, porque ese es el reto que tiene esta Fundación. Bienvenida, Lourdes. Gracias. Un gusto, un placer ser parte de este conversatorio. Bueno, a todos, bienvenidos. A ustedes también que se están presentando, les recuerdo, estamos en las redes sociales, en Facebook, estamos en la revista Medicina y Salud Pública, en Instagram con la revista MSP y también pueden revivir estos contenidos en nuestro canal de YouTube que, además de ser muy interesante, pueden complementar todos los artículos que se encuentran en www.medicinasaludpublica.com, incluyendo este de la asquerosis múltiple. Vamos a comenzar, entonces, hablando con el doctor Chinea, quien es uno de los máximos exponentes, me permito dar una abro de boca justamente de quién es el doctor Chinea. Es uno de los máximos exponentes de la investigación científica de la asquerosis múltiple en Puerto Rico y, doctora, me gustaría recapitular un poco sobre esta enfermedad, tanto a nivel científico como clínico, cómo ha avanzado y cuál es el panorama de esta enfermedad. Sí, gracias, Mardín. En cuanto a la esclerosis múltiple, hemos avanzado bastante en logros, tanto a nivel de diagnóstico, pronóstico de la enfermedad y, sobre todo, en cuanto a su tratamiento. Es decir, creo que estamos abarcando bastantes áreas que hemos podido lograr que los pacientes tengan calidad de vida y, sobre todo, eviten lo que es la progresión de la enfermedad y la incapacidad al final del camino. En cuanto a lo que se está logrando es la educación y estamos educando, somos educadores y tratamos con la educación poder hacer que los médicos, los compañeros, los colegas, pues formen parte, ¿verdad?, de este proceso tan importante que es saber, identificar un paciente temprano en la enfermedad. Y esto, pues, es lo que nos ha hecho, ¿verdad?, este ser un poco vanguardista y poder identificar estos pacientes temprano, como digo, antes de que la enfermedad, pues, haya hecho un poco más de estrago. Así que tenemos muchas cosas nuevas que vamos a ir sacando a medida que estemos en el conversatorio y doy gracias, aprovecho y doy gracias que está Viviana Martínez y Viviana forma parte de lo que es el desarrollo de la investigación. Estamos haciendo estudios que son estudios basados en fase 3 que todavía no han sido aprobados por la FDA. Así que esto, esto, tenemos muchas cosas que finalmente, pues, van a repercutir en una mejor calidad de vida, como dije, en los pacientes de esclerosis múltiple. Muy bien, bueno, doctor, usted lo mencionó ahorita, también, pues, daré la bienvenida a Viviana, agradecerle mucho que esté con nosotros y, pues, preguntarle cómo puede complementar quizás lo que nos acaba de contar el doctor sobre los avances que ha tenido, la esclerosis múltiple y, pues, preguntarle con su trabajo de investigación, que ha sido tan exhaustivo, pues, cómo se complementa, pues, la ciencia, los avances que ha tenido, pues, el manejo de esta enfermedad, no solamente en Puerto Rico, pues, sino en América Latina, porque los estudios continúan, ¿no? Adelante, Viviana. Sí. Pues, como mencionó el doctor, ¿verdad? El fin es mejorar la calidad de vida del paciente. En estos estudios, usualmente, ¿verdad? Siempre se hacen unas pruebas antes de comenzar, ¿verdad? Antes de que el paciente comience el medicamento, se hacen pruebas durante, incluso después, siempre hay un monitoreo constante, ya sean pruebas de sangre, ya sean pruebas que son específicas para la condición, que hay varias para esclerosis múltiple, y, ¿verdad? También están las de imágenes de resonancia magnética, que es un monitoreo constante, y, ¿verdad? Lo que es el investigador, que en este caso estamos hablando del doctor Chinea, él puede evaluar y ver, ¿verdad?, cómo va esa condición del paciente. Así que, ¿verdad?, es una manera también de ver cómo va esa calidad de vida, y también, ¿verdad?, se toma en consideración lo que reporta el paciente, que es bien importante también. Viviana, ¿cuál ha sido desde su punto de vista, de su perspectiva, de su trabajo con esta condición en la investigación, el avance quizás más importante que ha tenido la ciencia en la actualidad con relación a la esclerosis múltiple? ¿Cuál ha sido en los últimos tiempos, lo más importante? Pues, los estudios que menciona el doctor de fase 3 ahora mismo, yo pienso que es un avance bastante grande, porque siempre los medicamentos para esclerosis múltiple han sido más en evitar la progresión, y ahora mismo, ¿verdad?, investigaciones, que no solo es para evitar la progresión, sino también para ver posiblemente si puede haber un factor de remilinización, que es lo que, ¿verdad?, sería como poder mejorar esos daños que ya ocasionó la condición en el paciente. Ok, perfecto. Ah, pero el doctor que está aquí con nosotros también, Lourdes Hernández, pues, quisiera hablar con ella también, pues, de todo el trabajo que han hecho, como fundación, para poder apoyar a todos los pacientes que tienen esclerosis múltiple, ¿cómo se pueden buscar herramientas como complemento a estos trabajos y avances científicos también, Lourdes, para que los pacientes se sientan cada vez más congregados, que son realmente una familia que se apoya? ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes realizan para apoyar el trabajo de la ciencia, no? Sí, nosotros tenemos programas de ayuda y bienestar al paciente, ¿verdad?, que ofrecemos de forma gratuita, para tratar de mejorar esta calidad de vida, es un paciente que se tiene que medicar de por vida, y lo que tratamos es complementar con programas como yoga, pilates, etc., que ellos puedan mejorar su condición. Pero cuando hablamos entonces de la parte de investigación, es importante para nosotros dentro de esta misión, el educar y el tratar de participar en estos estudios. Estos estudios de investigación no solamente nos ayudan a entender mejor la condición, ver de qué manera podemos ayudar y aportar para mejorar esta enfermedad, pero también, ¿verdad?, permiten que se identifiquen mejores medicamentos, medicamentos que vayan, como dijo Viviana, ¿verdad?, a tratar de restaurar ese impacto que ha habido de desmielinización en estos pacientes. Así que realmente es sumamente importante para ver de qué manera nosotros aportamos y ayudamos a ese bienestar. Desde hace unos años nosotros cooperamos, ¿verdad?, y participamos con un estudio genético que está teniendo la Universidad de Miami. Y por los pasados años ellos han venido a Puerto Rico y a través de la fundación se ha hecho el muestreo de sangre. Hay sobre 800 muestras ahora mismo en la Universidad de Miami. Así que todo lo que sea en pro y beneficio del paciente, en educación, en que podamos ayudar con equipo, pero igualmente podamos participar en investigación para poder tratar de entenderlos, entender la enfermedad y ayudarlos. La fundación tiene una participación muy activa en todo esto. Muy bien, qué interesante. Lourdes, antes de dejarte un momentico, quisiera preguntar cuántas personas se benefician de la fundación, más o menos cuántas participan. Sí, nosotros tenemos actualmente en el registro cerca de unos 3.000 pacientes. Servimos a estos pacientes en toda la isla y como mencionaba anteriormente, tenemos los programas de ayuda donde ofrecemos equipo, donde ofrecemos ayuda con los deducibles médicos para los MRI o las de nuestras zonas monéticas que tienen que hacer anualmente. Y entonces tenemos el programa de bienestar, que ahí entonces entra el yoga, pilates, ejercicios a caballo, ejercicios acuáticos, para entonces complementar todo. Pero todo el que sea miembro de la fundación puede participar de estos programas. Nos acompaña hoy también Sonia Flores. Ella es paciente de esclerosis múltiple y presidenta de la Junta de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico. Le doy la bienvenida también nuevamente a Sonia y quería arrancar preguntándole justamente cómo ha sido para ella el vivir con esclerosis múltiple. Yo al comienzo de este espacio lo dije a grosso modo, pero quisiera que fuese ella misma que nos contara cómo es vivir con esclerosis múltiple. Gracias por la oportunidad de presentar a un paciente. Esclerosis múltiple son las dos palabras más difíciles de escuchar. Primero porque, bueno, pues muchas personas desconocen lo que es, yo no tenía idea lo que era. Así que tú vas enseguida cuando sales de la oficina del médico a buscar en Doctor Google, ¿verdad? Como hacemos mucho y bueno, entonces tú empiezas a ver sillas de ruedas, andadores y se te hace más difícil tras de que te dan un diagnóstico, entonces buscas información, no tiene cura. Tú dices, ok, con esto voy a tener que vivir. ¿Cómo me va a dar a mí? ¿Me va a dar como al que está en la silla de ruedas? ¿Me va a dar como al que está con un andador? ¿Me va a dar como al que no tiene problemas y lo veo caminando bien? En realidad te metes dentro de una caja de sorpresas y bueno, el tener a la fundación ayuda a los pacientes a manejar y a guiar dentro de todo ese proceso de estar recién diagnosticado. Para mí tiene sus días buenos y tiene sus días no tan buenos. Los buenos, yo quiero pensar que son más. Me siento bien, estoy muy pendiente de mi cuidado, participo mucho de mi cuidado y participo de buscar información, buscar información fidedigna, fiable y por supuesto mi primera fuente de información siempre va a ser mi médico, mi neurólogo. Tengo que participar con él de este proceso, no puedo quedarme con el diagnóstico y nada más. Y participar con el diagnóstico y luego pues investigar sobre la fundación para mí fue crear una red de apoyo. Crear una red de apoyo y en la medida en que vi que era tan bueno para mí, pues seguí como que, verdad, participando cada vez más. La fundación sabe que siempre les he dicho para ustedes todo. Yo siempre voy a tener tiempo para la fundación en lo que sea, en lo que ellos me necesiten. Claro que sí, está en la labor del paciente esa tarea juiciosa, exhaustiva de investigar no solamente sobre la condición, como lo hizo y como bien lo dice Sonia, sino también apoyar a su médico en los tratamientos, que realmente sean minuciosos en cada uno de los medicamentos que hay que tomar, que sean precisos. Y cada caso, siempre lo hemos dicho, en cualquier condición es particular. Cada persona vive una situación diferente, se necesitan tratamientos diferentes y es allí donde están los verdaderos retos de la medicina y la ciencia, cada día más en torno a esta condición y otras más. Quisiera continuar con el doctor Chinea, que aprovechar que lo tenemos aquí, doctor. Ahorita usted nos estaba dando algunas estadísticas, a grosso modo, sobre estadísticas de la enfermedad, epidemiología, quizás como estamos en la isla de Puerto Rico, comparado con otras partes de América Latina. Sí, sí. Quiero hacer eco de las palabras que dijo Sonia. Y una de las cosas es que esta enfermedad es heterogénea. Quiere decir que va a afectar de diferente manera a diferentes personas. Dos personas van a tener exactamente la misma presentación o el mismo curso de la enfermedad. Y eso es bien importante porque es lo que ella dice, el paciente una vez se diagnostica, empieza a morirse de miedo cuando visita todas estas páginas a Google, cuando ve a los pacientes cuando están en la oficina, que están usando andadores, sillas de ruedas, etc. Y obviamente, pues, ahora con el diagnóstico temprano eso no está sucediendo. En cuanto a tu pregunta, a nivel internacional, ya estamos en el mapa mundial. Ya nos identifican como una zona de moderada a alta prevalencia de esclerosis múltiple. Y esto, quizás, lo que más yo pienso es que nosotros tenemos un registro que es un registro que está apoyado por una ley gubernamental. Y al tener la ley gubernamental que todo paciente de esclerosis múltiple se tiene que registrar, la fundación en la que está a cargo de ese registro junto al Departamento de Salud. Así que nosotros podamos contar los pacientes y vemos una alta incidencia que hemos ido creciendo, ¿verdad? En el número de prevalencia, empezamos en 30 y en los últimos números que se van a estar publicando en los próximos meses, estamos hablando de 90 casos de cada 100.000. Y cuando estratificamos en las mujeres y en las edades picos, entre 35 a 44, vemos que puede llegar hasta 200 casos de cada 100.000 habitantes. Es decir, que es un número de prevalencia alta. Y estamos viendo también que se están viendo que la incidencia también, aunque se mantiene bastante continua, pero los números de casos semanal, nuevos casos, estamos hablando de dos a tres casos nuevos. Estamos hablando de quizás de ocho a diez casos al mes. Y entonces viene quizás lo que la pregunta es decir, ¿por qué? Y entonces quizás la contestación sea, estamos contando. Estamos contando de manera estricta estos pacientes están certificados por los neurólogos en Puerto Rico y de esa manera se asegura, ¿verdad? Que esos números, la calidad del registro. Tenemos una, como dijo Lourdes, la parte genética y la parte genética nos está ayudando a interpretar cuál es el, quizás cuál es nuestra formación genética, es decir, cuáles son nuestros patrones genéticos, viendo que la mayoría de nuestra genética es de descendencia de europea, ancestro europeo, y esa combinada con asiáticos y afroamericanos. Los asiáticos mayormente va en los pacientes indígenas, pacientes, ¿verdad? Nativos que no son la mayoría, por lo menos en Puerto Rico, que nos diferencian a lo mejor de otros países, donde todavía existen zonas que hay tribos, que hay gente que ha mantenido, ¿verdad? Todas sus costumbres, su forma de vivir y no se relacionan con el mundo exterior. Si vamos a esa zona, vemos que el número de casos de esclerosis múltiple es cero. Una vez se mezclan con zonas de alrededor, fuera de la población cerrada de ellos, entonces que empiezan a aparecer los casos de esclerosis múltiple. Lo que nos habla de factores ambientales, así que hay factores ambientales que van a interactuar en la genética de ciertos pacientes. Así que tenemos los infecciosos, como se ha hablado del virus de Stenberg virus, la deficiencia de la vitamina D, que se ha visto en una correlación. Los pacientes fumadores, que al igual que el cáncer, pues vemos una alta incidencia de los pacientes fumadores. Y sobre todo no en diagnóstico, sino que empeora más la condición, ese progreso de la condición. Así que estamos haciendo trabajo en el grupo de investigación, en el centro de investigación de la clínica, pues tenemos a Viviana, tenemos a David, tenemos a Ramón, que ellos tres son los que mantienen ese programa activo. Actualmente se están corriendo cerca de 12 estudios clínicos y estamos mirando, ¿verdad?, todas las diferentes características que están ocurriendo en nuestra población. Así que es muy interesante y buscando siempre posibles marcadores de la enfermedad. Marcadores para el diagnóstico, marcadores de cuál va a ser el pronóstico de este paciente y los marcadores de cómo es que la respuesta a los diferentes medicamentos. Bueno, quiero hacer ahí una acotación con lo que está diciendo el doctor Kinella, porque en conjunto la enfermedad múltiple requiere no solamente un esfuerzo importante de investigación que aclare no solamente el por qué se produce la enfermedad, sino también va encaminada al desarrollo de nuevas medidas que mejoren la calidad de vida de estos pacientes. Sabemos que a pesar de que hay fármacos modificadores de la enfermedad, todavía no hay ninguno que frene la evolución. Son fármacos útiles orientados a, digamos, a paliar un poquito la sintomatología. Hablando un poco con Viviana, también que está con nosotros y ahorita al doctor, quiero darle la palabra a ella para que nos hable justamente de cuáles son esos retos que hay en torno a la investigación para apoyar la mejora de la calidad de vida de los pacientes con esplero. Bueno, en retos realmente hay muchas veces que en cuanto a estudios clínicos, cuando se habla de un estudio clínico, hay pacientes que usualmente desean participar, pero también hay otros momentos en los que es un poquito, siempre hay que orientar al paciente, ¿verdad? Y explicarles cómo es esto. Pero realmente siempre intentamos comunicarles que van a estar en un monitoreo constante, ¿verdad? Que usualmente a veces ya está un poquito más profundo de lo que usualmente sería en la clínica. que esa calidad de vida siempre se está monitoreando para que el paciente siempre esté bien. Claro que sí. Viviana, aprovechando que está la señora Lourdes, está Lourdes Hernández, me permito leer también un poco la motivación que tienen ellos pues este año con relación al tema que te mueve, ¿no? Tiene como propósito también conectar a toda esta comunidad de pacientes, cuidadores, profesionales, todos los que hacen parte del entorno de los pacientes con espleroces múltiples y dice que está desafiando las barreras sociales que hacen que las personas con espleroces múltiples no se sientan solas y aisladas, siempre son una gran familia. Lourdes, quiero enfatizar en este momento sobre la fundación, cómo trabajan, qué actividades desarrollan para apoyar a los pacientes que se vienen este año, cómo van ustedes a apoyar aún más a esa población. Sí, la fundación tiene una serie de programas que se realiza a través del año, uno de los más importantes es nuestra caminata, nuestro 3K, 5K. La caminata la realizamos también para crear conciencia, para educar, para que los pacientes sepan, ¿verdad? Que tienen un apoyo a nivel de nosotros como institución y que el gobierno en Puerto Rico, ¿verdad? Las diferentes entidades en Puerto Rico sepan que es una enfermedad que existe aquí, que tenemos muchos pacientes y que como indicó el doctor Chinea, la prevalencia, la incidencia va en aumento. Hemos visto también, lamentablemente, un aumento en los casos pediátricos. Tenemos niños registrados con nosotros que tienen 5, 10, 12 años y se ha visto, ¿verdad? Un aumento en esta población. Otra de las actividades que tenemos, tenemos charlas educativas a través del año, tenemos grupos de apoyo y aprovecho, ¿verdad? Para dejar saber que Sonia es una de nuestras coordinadoras del grupo de apoyo del área metro y tenemos grupos de apoyo a través de toda la isla. Tenemos ocho de ellos donde no solamente proveemos un espacio para que los pacientes puedan compartir con sus pares sus experiencias de diagnóstico, de tratamiento, de cómo se han sentido, de cómo están manejando su enfermedad, sino que tenemos recursos externos que utilizamos para llevar talleres, para ayudarlos nuevamente en su vida particular, el manejo de la ansiedad, el manejo del estrés, de la depresión y este tipo de situaciones. Así que yo creo que somos una organización que no solamente nos dedicamos a ver qué necesidad física de salud podemos atacar por lo que es los equipos, los equipos médicos como sillas, bastones, sillas de ruedas, andadores, sino que también proveemos esta otra gama de ver cómo los apoyamos en su parte emocional. Nosotros tenemos también un programa de psicólogos, tenemos un acuerdo colaborativo con la Universidad de Medicina de Ponce y tenemos un programa de ayuda psicológica para estos pacientes. Así que si somos abaltadores, lo que queremos es, y uso este foro que estoy hoy, para que aquellos pacientes de esclerosis múltiples se acerquen a nosotros, nos llamen, utilicen nuestro servicio, parece que existimos, o si conoces algún pariente, alguna amistad, dile que nos contacten. Estamos aquí para ayudarlos, no solamente en la parte física de necesidad de equipo, sino en su parte también emocional y hasta donde podamos llegar, ¿verdad? Vamos a estar aquí apoyando a ese paciente, a ese cuidador y a ese familiar. Excelente labor, Lourdes, gracias por eso, gracias por apoyar a tantas personas que lo necesitan, porque son muchos más los pacientes de esclerosis múltiple y que hoy sienten de verdad congregados, no se sienten solos, como es el pilar que tiene la fundación. A Sonia quería preguntarle justamente eso, ¿qué ha sido para ella formar parte de esta estructura que existe hoy para apoyar a los pacientes, no solo a nivel personal, sino también como grupo? Ya que es presidente de Junta, pues, ¿cómo ha sido para ella el estar parte de esto? Mira, es pertenecer a una gran familia, literalmente. Más allá de lo que es tu familia cercana, ¿verdad? Tu círculo que vive contigo, que te están apoyando. Es saber que hay gente ahí afuera que lo que hace, lo hace para ayudarte. Que si yo tengo una situación y tengo que arreglar mi baño para prepararlo, para yo poder bañarme con seguridad, para que mi cuidador se le haga más fácil las cosas conmigo. La fundación está ahí para mí. Que si lo que tengo es que he estado un poco deprimida, que he estado ansiosa, que no sé qué va a pasar conmigo, eso me impacta. La fundación tiene un mecanismo para conseguirte un psicólogo y tener esa ayuda. Que tenemos los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo son nuestra familia chiquita, de ir a hablar, todos nos entendemos porque todos tenemos la condición. Llevamos a nuestros cuidadores, a los grupos de apoyo y ellos se sienten bienvenidos y se sienten en un espacio donde todos somos iguales, ¿verdad? Y no te sientes solo porque a veces cuando tú tienes un diagnóstico como este te sientes solo, uno se aísla en un principio y bueno, pues estar aislado no, nosotros somos seres gregarios, ¿verdad? Y en la medida en que encontremos que tenemos esos recursos que están a la mano, que los tenemos cerca, te hace sentirte bien, te hace respirar con calma y diciendo yo, yo tengo, alguien me va a ayudar. Y siempre va a haber alguien que te va a dar la mano hoy para una cosa, mañana para otra cosa, pero siempre estamos ahí para darte la mano, para que ningún paciente se sienta solo o que no tiene a dónde recurrir con una duda, con una pregunta o con una ayuda que necesita. Siempre vamos a buscar la forma de ayudarte, nunca van a estar solos nuestros pacientes, incluida esta paciente, porque, ¿verdad? A mí me encanta estar en la fundación, es mi familia extendida. Bueno, para finalizar este espacio, pues que ya es bastante corto, pero que quisiera que cada uno de ustedes, de nuestros invitados, nos dejar un mensaje final sobre retos, que se viene a futuro con el desarrollo de esta condición. Entonces, quisiera comenzar con el doctor Chinea. Doctor, ¿cuál sería su mensaje para todos los que nos están escuchando, quizás pacientes, médicos, en torno a esta condición? Sí, mira, el mensaje que quiero dar es que no hay que perder la esperanza. Siempre hay que ser positivo. El futuro es bien alentador y yo pienso que en los próximos años vamos a tener las herramientas necesarias para poder combatir la enfermedad. Muy bien. Que así sea, doctor. Claro que sí. Quisiera también, pues, aquí Viviana, que nos contara también desde la investigación cuál sería ese mensaje final para todos también los médicos que se dedican al tema de investigar a profundidad, pues, esas condiciones. ¿Cuáles son? Vigan en el mensaje. Bueno, pues, yo le diría a los pacientes que, ¿verdad? Como mencionó el doctor, muchas cosas nuevas vienen, que el futuro, pues, promete, como él dijo, que se atrevan a participar en estudios si tienen la oportunidad, ¿verdad? Para que este campo pueda crecer y se puedan conocer más acerca de la esclerosis múltiple. ¿Verdad? Y que tienen el apoyo de la fundación también, que nos apoya mucho en la investigación, ¿verdad? Y que no están solos. Claro que sí. Nunca se están solos. Y justamente cuando se tiene el apoyo de fundaciones y de personas solidarias como las que nos acompañan hoy, es mucho más fácil sobrellevar todo. El mensaje también de Lourdes, Lourdes Hernández, que nos acompañó también hoy de la fundación, excelente labor. ¿Cuál es el mensaje, Lourdes, para todos los que nos están viendo? Sí, el mensaje es, es que no están solos. Nosotros sabemos que un diagnóstico como este es abrumador. Sabemos que entran por estas oficinas con muchas dudas, muchas preguntas, pero estamos aquí para ustedes. Estamos aquí para ustedes para llevarlos, orientarlos y ayudarlos. Llámenos, contáctenos, utilicen nuestros servicios, nuestros programas, porque nosotros estamos aquí para ellos y lo hacemos con mucho cariño. Claro que sí. También finalizar con Sonia Flores, mi paciente. Sonia, quisiera también consultarme en ti para que nos dijeras un mensaje para todas las personas con esclerosis múltiple, quizás recién diagnosticadas, tienen un poco de temor e incertidumbre frente a este tema. ¿Y cómo ha sido para ti controlar la enfermedad y qué le dices a los pacientes que te están viendo? A cada paciente nuevo, respire profundo. Tómelo con calma. Hay luz en el camino. Hay luz y es brillante. Hay gente que nos está ayudando. Usted no está solo. Para usted está ahí su familia, su médico, la fundación, los grupos de apoyo. No estamos solos. Nunca vamos a estar solos. Eso no quiere decir que sea más fácil. Simplemente que usted tiene a quién recurrir. Con esto se vive un día a la vez. Con mucho ánimo, con mucha intensidad, como si cada día fuera el último. Y se vive con fe. Se vive con fe, con esperanza, esperando en los médicos, en que cada vez hacen algo nuevo por nosotros, en los investigadores. Es que están trabajando para nosotros y la fundación está ahí para nosotros. Tenga fe y siga con ánimo. Con esto se puede vivir. Qué bonito, Sonia. Gracias por esas palabras que le llegan a uno al corazón, porque son muchas personas las que tienen que llevar todos los días esa cruz, ¿no? Entonces, gracias a Sonia y gracias a todos los que nos acompañaron hoy, al doctor Andrés Chinea, a Viviana Martínez, que nos dedican a la investigación científica, a ser médicos, a dar esperanza de vida a todos esos pacientes. Gracias por haber estado con nosotros. También agradecerle a Lourdes Hernández y a Sonia Flores, quien es paciente, presidente de la Junta de Pacientes con Estelosis Múltiple en Puerto Rico, que nos ha dejado un mensaje también de vida, de aliento para seguir adelante. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado. El agradecimiento eterno y a todos ustedes que nos acompañan y nos ven, recordarles que esta información está siempre disponible aquí en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública. Reviva todos los contenidos en www.medicinaysaludpublica.com, también en YouTube, en Instagram y en todas las redes. Gracias por acompañarnos. Recuerde que la ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto. www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com